A la huelga, compañero, no vayas a trabajar Deja quieta la herramienta Y bueno, nosotros lo único que pedimos es reconocimiento de nuestra categoría profesional como bombero forestal Que a día de hoy estamos metidos en un convenio que yo no sé, ahora mismo no recuerdo si es Tiene más que ver con la construcción que con otra cosa Cuando nosotros lo que hacemos es en invierno trabajos de prevención, limpiamos montes Y en verano nos dedicamos a la extensión de incendios y a estar preparados para ello Y lo único que pedimos es el reconocimiento de nuestro trabajo Unas condiciones de salario y laborales dignas Estamos cobrando en torno a los 850-900 euros Por subirte a un helicóptero para ir a los incendios Por actuar en los incendios en los sectores más complicados y más peligrosos Con el desgaste físico y psicológico De luchar a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre Yo voy también a la huelga 100, a la huelga 1000 Yo por ellos madre y ellos por mí Lo que queremos es que a la gente que ya no pueda realizar este trabajo en primera línea de fuego Pues siga aportando con su experiencia y con su saber a la extinción de los incendios Porque hay muchas cosas Por fin se ha conseguido la unidad del colectivo, la concienciación del colectivo Y al final pues hemos llevado a cabo una web indefinida En la cual estamos inversos todavía